El ganador del Balón de Oro 2014, Cristiano Ronaldo, fue presa de la desesperación en el partido entre los Merengues y el Córdoba, donde repartió manotazos, dio una patada y también se le vieron aires de prepotencia después de ser expulsado. En un saque de esquina, el de Real Madrid agredió a su marcador con un manotazo sin que el árbitro marcara nada. Minutos más tarde, en otra acción, agredió al brasileño Edimar con una patada al mismo tiempo que le daba un manotazo. El árbitro no lo pensó y expulsó al portugués. Por otra parte, el jugador Merengue tuvo un momento de prepotencia hacia la afición del Córdoba, al momento de salir del terreno de juego, cuando acarició el escudo de campeones del Mundial de Clubes. De esta manera, se espera que el astro sea sancionado. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.